Reciba y reporte pruebas rápidas de COVID-19 en casa. Cada hogar en los Estados Unidos puede solicitar 4 pruebas rápidas caseras de antígeno COVID-19 en covidtest.gov. Estas pruebas están disponibles independientemente del estado de inmigración o seguro médico. Si tiene seguro de salud, se le pueden reembolsar 8 pruebas por mes por persona que figura en el plan de salud, por lo que puede hacerse la prueba en casa dos veces por semana. Hágase una prueba rápida en el hogar si tiene algún síntoma de COVID-19 o al menos 5 días después de un contacto cercano con alguien que tiene COVID-19. Si da positivo, aíslese y reporte los resultados de su prueba en línea. Si da negativo, póngase en cuarentena, siga las instrucciones incluidas en su prueba y vuelva a realizar la prueba en 2 o 3 días. Para obtener más información sobre recursos para COVID-19, visite socoemergencia.org o llame al 2-1-1.